Cuando tú quieres venir a bailar Si tú lo bailas con mucha cadencia Una alegría en tu corazón No necesitar ir a Colombia Para que bailes lo mejor No necesitar ir a Colombia Para que bailes lo mejor Logo, ritmo logo Logo, ritmo logo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Logo, ritmo logo Logo, ritmo logo ¡Movia! Y para todos los bailadores Cuando tú quieres venir a bailar Cuando tú quieres venir a gozar Con este ritmo logo Con este ritmo tropical Si tú lo bailas con mucha cadencia Una alegría en tu corazón Si tú lo bailas con mucha cadencia Una alegría en tu corazón No necesitar ir a Colombia Para que bailes lo mejor No necesitar ir a Colombia Para que bailes lo mejor Logo, ritmo logo Logo, logo Ritmo logo Logo, ritmo logo Logo, ritmo logo Logo, ritmo logo Oye Sabroso, 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 sabroso Sabroso, sabroso, sabroso ¡Venga, es el baile! Cuando tú quieres venir a bailar Cuando tú quieres venir a gozar Con este ritmo, ritmo logo Con este ritmo tropical Con este ritmo, ritmo loco Con este ritmo tropical Si tú lo bailas con mucha cadencia Una alegría en tu corazón Si tú lo bailas con mucha cadencia Una alegría en tu corazón No necesitar ir a Colombia Para que bailes lo mejor No necesitar ir a Colombia Que bailes lo mejor ¡Dice! Logo, ritmo logo 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 ¡Gumbia! Loco, ritmo loco Loco, ritmo loco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Loco, ritmo loco Loco, ritmo loco Ritmo loco